hola a todos ya volvimos de limas bros ya saben hoy vamos a hacer unos videos y steven hoy va a ser el camarojo por partes y vamos a ir a la walmart a comprar y tal vez a otras partes o van a ver muchas cosas pero ya volvimos y vamos a hacer videos y vamos a ver contenido bueno bueno no estamos en el cual mar y 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 si y y y m y y y y y y No puedes ver mi ahí, pero... No puedes ver mi... ¡Ah, ahí está! ¡Oh, shoot! Tengo tantas personas Sponsores, bro ¡Bang! Sponsores Ya sabes El amor Steven, what's up? La ponemos para usarnos en la fuente O sea Si a mí no cae exacto, va a tirar los puntos Aquí está bonito Ya sabes Sí Sí, chicos, acabamos de salir Sí, es tan hot Sí, es tan hot ahora Estaba hablando de mí ¿Qué? No, bro Este hombre está jocando Ya le vamos a usar mucho contenido Ya le vamos a usar mucho contenido Teatro 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 ¡Oh sí! Comenten, comenten Comenten si quieren Comenten Si nos vamos a tirar a la fuente, mi gente Que nosotros aquí andamos Un día, vamos a venir, nos vamos a tirar la fuente Hay centavitos, miren Centavitos Sí, comenten Si ustedes quieren que nos pongamos en la casa o como si nos pongan un like si ustedes quieren que nos pongan las moneditas Si Si ustedes ven las moneditas Vengan a las moneditas vamos a entrar a agarrarlas A la fuente y los vamos a meter Los vamos a brincar ¿Quieres que nos pongan la seguridad en la gente? Y después de eso como hay seguridad vamos a correr va Y luego vamos a correr Si señor Ok chicos Entonces vamos a seguir Vamos a hacer un video divertido Puros retos Oh saben que en el Target la tienda Target Lo corren a uno Si entramos ¿Quieren ir? ¿Recordando? Así grabando Los van a correr si entramos con la cámara ¿Entremos o no? Para un reto El primer reto El primer día vamos a ir al Target y vamos a estar grabando Porque si quieren salir Si quieren salir Si quieren salir Ya volvemos mi gente Ya volvemos mi gente We are back guys See ya So si mi gente aquí vamos para atrás mi gente Right here back people Almost 200k subs Ya Ya Oh ya We will be back when we are going to Dillard's We will be back when we are going to Dillard's Ya volvemos a ir Ya volvemos a ir We will be back Mmm Mamacita 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 Mira que más de aquí están sexy. ¡Ah, sexy! Mira, aquí estamos en la playa de toda la tira florida. Aquí yo veo tapados. Miren esto. Ríe, ríe. Usted ya sabe, eh. Plaquita pero bonita. Ya no vemos gente sin ambiente. Si hubiera grabado. Ajá, hubieran grabado. Si hubiera grabado así. ¿Qué hay que hacer? Si a las fajitas. Un poquito. ¿Qué es mi? Black one. No se dicen bonita. Se dicen vercona. Vercona. Ay, ahora en el país no. Ok, vamos pues. Vercona. Si te nete rик. Oh, es que vendí. Si te nete la stirte. Si te nete la stirte. ¿Tuye harinas a pasar спокой砂�? Si te nete la stirte. Si te nete la stirte. Así es así el stirte. Sí, claro, ya. Aquí tenemos safely. pues si ya volvemos mi gente hey guys comment below if you guys want us to go play pool every time you like that's one dollar out of Brian's pocket yes sir look hey everybody gracias por ver este video vamos a volver con más videos ya saben ya saben díganos si quieren que hagamos eso nos vemos en un nuevo video en el próximo video y nos vamos